Ahora. Desde el Ministerio del Interior precisaron que este llamado no fue para advertir a la exautoridad, sino que para instruirle por requerimiento de la PDI a través de su director general, Eduardo Serna, que debía trasladarse al hotel. Y en ese contexto, la ministra Toad, según detalles de documentos, no tenía conocimiento de la naturaleza de estas diligencias. Por último, el escrito descarta que las declaraciones de la secretaria de Estado contradigan lo declarado anteriormente respecto a que ella solo tuvo una conversación con Manuel Monsalve y que esta ocurrió el día jueves.